Muy bien, este es el video número 542 del curso de proyectos de software. En donde quedamos en el video anterior, básicamente falta leer el ID de la tarifa al momento de ingresar un vehículo al parqueadero. Bueno, continuamos con el problema de acceder a ese dato. Creo que corregimos, dice intentando leer, ok. Quiero mirar algo. Regresemos a la página y se ocurrió un error al intentar ingresar el vehículo. Vale, en roads.py hicimos varios cambios porque el ID de la tarifa se envía como dato. Se envía como dato en la petición HTTP. Perfecto. Necesitamos entonces en parqueos.html, finalizar ingreso vehículo. Esta función se llama con opciones tipo vehículo. Ok, esto es cuando el vehículo no existe, esta invocación. Entonces, opciones tipo vehículo, tarifas. Renombremos esta variable, presionemos F2. Y luego viene la otra variable, que es opciones tarifas, igual a null. El valor por defecto será null para ese parámetro. Si, por ejemplo, en esta invocación no se pasan opciones tarifas. ¿Por qué? Porque el vehículo ya existe, ya tiene establecida una tarifa. Ok, entonces aquí podemos preguntar. If, opciones tarifas. Ahí obtenemos la tarifa como tal. Ok. Bueno, aunque en este punto opciones tarifas, necesitamos el valor seleccionado. La verdad, aquí necesitamos el valor seleccionado. Value. Result. Aquí lo podemos indicar mejor. Tarifa const. Tarifa ID. Sería este. De las opciones de tarifa, en lugar de pasar todo el conjunto de tarifas, pasamos únicamente el ID de la tarifa. Ok, entonces, si tarifa. Aquí se está armando, se está organizando los datos a enviar. Entonces, datos vehículo. Y después preguntamos, si hay valor en tarifa ID, ese valor será parte de ese objeto, datos vehículo. Este condicional verifica la existencia de datos en esa variable. Cuando el vehículo no existe, este valor será el que se haya seleccionado desde la ventana modal que dispara SuiteAlert2. Perfecto. ¿Queda claro? Listo. Entonces, aquí sencillamente pasamos como argumento a la función StringifyDatosVehiculo. El valor se llama tarifa ID, que es el que se lee en esta parte. Tarifa ID. Realicemos un cómic que diga, especificación del ID de la tarifa a la hora de realizar la solicitud HTTP para el ingreso de un vehículo. Dirijámonos a la interfaz gráfica, refrescamos esta vista, seleccionamos la sede, ingresar vehículo, escribamos la placa AAA500, no existe el vehículo, presionamos ahí en OK, seleccionamos el módulo, damos clic en este botón. En el botón de ingresar, clic ahí, seleccionamos el tipo de vehículo, digamos camioneta SAP, OK, la tarifa, digamos por hora, OK. En el botón de ingresar, cerramos aquí un problema, ya vamos a ver, parqueos están, ah, OK, no estamos enviando los valores de la tarifa, es necesario. Tipo vehículo asignado, si nosotros verificamos en la base de datos, en DV Browser for Sequelite, abramos la base de datos, miremos la tabla de parqueo, ahí está. Es el vehículo que tiene ID 9, vayamos a la tabla vehículo, este es el que acabamos de indicar, aquí hay un problema, tarifa por hora, necesitamos el ID, aquí tiene que ir el ID. Listo, no hay error aquí, entonces, necesitamos, opciones tarifas, viene el ID, el nombre, no necesitamos el ID, necesitamos el ID. Entonces, aquí en la llamada, sería únicamente Resolve Value, seguramente sí, porque el Value está formado por el ID de la tarifa, era necesario efectuar ese cambio. Dirijámonos a, borremos este registro de la tabla vehículo exactamente, a ver, no lo puedo eliminar, ¿por qué? Porque existe un parqueo, primero debe borrarse el parqueo, listo, luego el vehículo, Perfecto, guardamos la base de datos, bueno, antes de continuar, un commit que diga, se envía, en lugar de enviar el nombre de la tarifa, enviamos el, enviamos su ID. Entonces, cuando, este vehículo, este vehículo, es el que se envía acá, Ah, ok, son los datos en sí. Hagamos lo siguiente, busquemos la tarifa, a partir de ese ID. Perfecto, y en la variable, tipo vehículo, adjuntamos, el ID, escribamos aquí, tarifa, el ID de la tarifa, el nombre. Perfecto, perfecto, esto es cuando no existe el vehículo, cuando existe el vehículo, entonces acá podríamos decir, A ver. Ok. Ok, ok, ok. Un commit, que diga, se adjunta, se adjuntan los datos de la tarifa en el, en la operación de ruta, para, en la operación de ruta, del ingreso de un vehículo, para el ingreso. Eh, realicemos otra prueba, control R. Habilitaré aquí la consola, eh, ingresar vehículo. Ok, seleccionemos un, ¿qué pasó acá? Sí, eh, seleccionemos un módulo, damos clic en ingresar, camioneta SAP, tarifa por hora. Bueno, quiero mirar algo, aquí hay un error, porque necesitamos hacer un cambio, eh, se está, eh, debido a que cambiamos la relación entre los datos, entre vehículo y tarifa. Ahora, el reporte no se muestra bien, pero ya nos muestra la tarifa por hora. Eh, hay que modificar esto, porque aquí dice tarifa por hora, dos mil, y acá nos muestra total, mil. Hay que hacer varios ajustes aún. Entonces, eh, dejemos hasta este punto, podemos subir estos cambios al repositorio remoto. Vean, para ello, damos clic en este botón, eh, no se habilita, en este botón, en el botón PUTCH ORIGIN. O también podemos dar clic en BRANCH, no, en REPOSITORY, y usar el comando PUTCH. Perfecto. Hasta la próxima.